Gloria, tú eres mi campeón, gigantesca en ante ti la victoria, en tus manos está, yo soy quien dices quien soy, en ti yo seguro estoy naciendo, en un lugar celestial victorioso, por el Dios que todo es. Gloria, tú eres mi campeón, gigantesca en ante ti la victoria, en tus manos está, yo soy quien dices quien soy. Gloria, tú eres mi campeón, gigantesca en ante ti la victoria, en tus manos está, yo soy quien dices quien soy, Cristo enseñó, todo conquistó mi Dios, Él no ha perdido una batalla. Gloria, tú eres mi campeón, gigantesca en ante ti la victoria, en tus manos está, yo soy quien dices quien soy, Morro, 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 Morro. Gloria, tú eres mi campeón, gigantesca en ante ti la victoria, en tus manos está, yo soy quien dices quien soy, Una más. Acá vamos al toro. Vamos al toro. Arriba. Tú eres mi amor. Tal vez caiga entre ti la victoria. En tus manos. Cuántos crees ojalá lo fuerte. Yo soy quien dices que soy. Y yo seguro estoy hoy naciendo. En un lugar celestial. En un lugar celestial. En un lugar celestial. En un lugar celestial. Con el Dios que todo conquistó. Con aquel que todo conquistó. Mi Dios. Mi Dios. Jesús. Acá vamos al toro. Y tú eres mi campeón. Cántalo fuerte. Gigantes caen ante ti la victoria. En tus manos está bien. En un lugar celestial. Yo soy quien dices quien soy. En ti yo seguro estoy. Y hoy me siento. Hoy me siento. En un lugar celestial. En un lugar celestial. Victorioso. Con el Dios que todo. Hoy me siento. En un lugar celestial. En un lugar celestial. Victorioso. Seguimos. Seguimos. Cortamos. Con el Dios que todo conquistó. Vino conmigo una vez más. Tú eres. Tú eres. Y tú eres mi campeón. Gigantes caen ante ti la victoria. En tus manos está. Dile. Yo soy quien dices quien soy. En ti seguro estoy mi Dios Un lugar celestial victorioso Con el Dios que todo conquistó Gracias Jesús Eres Rey Eres el que va delante de nosotros Y nosotros bracito tu Dios Señor Tú ganando cada batalla delante de nosotros Señor Vas como un poderoso gigante Eres nuestro Jehová Rafa Jehová Nisi Jehová Jire Eres el que va delante de nosotros Como un poderoso gigante Abriendo brechas Abriendo puertas Abriendo aquellas cosas que son imposibles para nosotros Él es el proveedor Él es el sanador No hay otro Sí Señor Por eso nos alegramos Por eso nos alegramos Una más Sí Señor Por eso decimos Voy a levantar en mi voz Todo muro cae hoy Yo tengo la autoridad Que Cristo me viva dar ¡Viva! Viva mi voz ¿Qué? Raúle Perdón Gracias.